Posada Granja Momentos en San Felipe, Estado Yaracuy, presenta Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, dispositivos comunes de los hogares suponen una amenaza real de ciberseguridad Cinco formas de mejorar la conexión Wi-Fi Sony presenta el Xperia M2 Aqua, un gama media resistente al agua HP debe cambiar 6 millones de cables de cargadores defectuosos con riesgo de incendio Hola a todos, bienvenidos A alta densidad, a continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Dispositivos comunes de los hogares suponen una amenaza real de ciberseguridad David Jacobi, analista de seguridad de Kaspersky Lab Ha realizado una investigación experimental en su casa para comprobar su nivel de ciberseguridad Inspeccionando varios dispositivos, Jacobi comprobó como una Smart TV, un servidor de almacenamiento en la red, un router y un reproductor de Blu-ray, entre otros, eran vulnerables a un ciberataque En su experimento, Jacobi encontró en total 14 vulnerabilidades en los sistemas de almacenamiento Una vulnerabilidad en la Smart TV y varias funciones ocultas con control remoto en el router Las vulnerabilidades más graves se detectaron en los sistemas de almacenamiento Aprovechando una vulnerabilidad aislada, el experto de Kaspersky Lab pudo subir un archivo a una zona de almacenamiento inaccesible para un usuario a nivel doméstico Si este archivo hubiese sido malicioso, se habría convertido en una fuente de infección para el resto de dispositivos conectados a esa red Complícale la vida al hacker Para minimizar los riesgos y evitar que aprovechen vulnerabilidades conocidas Actualiza todos tus dispositivos con la última versión de seguridad disponible Y asegúrate de cambiar el nombre de usuario y la contraseña que vienen por defecto Eso es lo primero que un cibercriminal intentará atacar en tu dispositivo Aunque muchas veces parezca imposible, existen formas de mejorar la conexión Wi-Fi en nuestros hogares Ya sea con soluciones caseras o invirtiendo en algo de infraestructura Ubicar mejor el router A veces el router no se encuentra en la mejor de las posiciones para transmitir su señal Una habitación situada en el extremo de la casa o en la parte baja de una estantería no son los lugares óptimos El dispositivo deberá encontrarse en un sitio central Desde el que se pueda ofrecer una conexión fluida a todos los espacios que lo requieran Si es necesario, se puede comprar un cable Ethernet que permita moverlo hasta una mejor ubicación Colocar un segundo router Otra opción para mejorar la conexión Wi-Fi es establecer un segundo router como otro punto de acceso Que en la práctica actuará como un repetidor de señal Para esto es necesario conectar los dos dispositivos a la misma red cableada También hay equipos que de forma inalámbrica extienden la cobertura Wi-Fi Invertir en infraestructura Muchos modelos de routers nuevos vienen con antenas integradas Pero hay otros que aún tienen la externa Por supuesto, se puede cambiar por otra de más alcance Lo que debería proporcionar una mejora significativa En el apartado de inversiones siempre existe la posibilidad también de comprar un nuevo router Con más potencia y mayor alcance Cambiar el canal de Wi-Fi Los routers trabajan generalmente en los canales 1, 6 u 11 Si nuestro equipo se encuentra en un canal saturado, el rendimiento mejorará al cambiarlo a otro Para hacer las modificaciones, hay que entrar en la configuración del router y buscar la opción para cambiar el canal Actualizar el firmware Los routers también son dispositivos basados en software Pero a este no siempre se le presta la atención debida Los routers destinados a empresas suelen avisar sobre las actualizaciones del firmware Pero los de los hogares no siempre lo hacen Las actualizaciones se pueden buscar en la web del fabricante Descargarlas y después instalarlas desde la interfaz del router Combinando estas 5 soluciones, seguramente lograrás que la señal de tu red Wi-Fi Llegue hasta el rincón más remoto de tu casa Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Sony presentó el Xperia M2 Aqua Un gama media resistente al agua Estamos ante un teléfono con conectividad LTE Pantalla de 4,8 pulgadas con resolución HD Y sobre el papel una buena cámara de 8 megapíxeles Todos ingredientes casi necesarios para un smartphone completamente de gama media Que se ve redondeado por su resistencia al agua y polvo Ofrece un nivel de resistencia bastante alto Aprovechando toda la experiencia obtenida en las gamas altas de la casa Han conseguido certificación IP68 en el M2 Aqua Esto significa que está protegido contra polvo y contra inmersión A cierta profundidad especificada por el fabricante Típicamente hasta 3 metros No hay sorpresas en el hardware Es un Qualcomm Snapdragon 400 Que ofrece LTE en la gama media de precios La batería es grande para su tamaño Con 2.300 mAh El Sony Xperia M2 Aqua Es un teléfono que llegará a Latinoamérica, Europa y Asia este mismo año Estará disponible en colores blanco y negro Síguenos en Arroba Disco Duro Hewlett Packard ha anunciado que 6 millones de cables De los cargadores de algunos productos distribuidos Podrían tener un defecto de fábrica Lo que provocaría su mal funcionamiento E incluso podrían incendiarse Es por ello que HP está solicitando a los usuarios Que procedan a retirar esos cables Para evitar daños personales y materiales El fabricante tecnológico ha tomado esta decisión Debido a 29 incidencias Que han informado sobre problemas de sobrecalentamiento Con cables de sus cargadores en diferentes partes del mundo Este defecto se ha detectado principalmente En computadoras portátiles HP y Compact Mini Notebooks y algunas estaciones de carga Al parecer, la medida llega algo tarde Porque el lote de productos defectuosos Estaría localizado y afectaría a aquellos vendidos Entre septiembre de 2010 y junio de 2012 Hewlett Packard ha informado que es posible detectar Si el cable del cargador de nuestro equipo Está dentro del grupo de riesgo Para ello, tendremos que fijarnos Si el conector tiene grabadas las siglas LS-15 De ser así, desde HP aconsejan Que se solicite de forma gratuita La sustitución de este componente Al regreso En alta densidad Convierten un giroscopio del móvil En un micrófono para espiar Malware aprovecha interés en el ébola Para infectar equipos No te desconectes Alta densidad